Soy Óscar Cordón, delegado de la Rectora para la Universidad Digital de la Universidad de Granada y presido el grupo de trabajo en formación online y tecnologías educativas de CRUE Universidades Españolas. Bueno, es una pregunta muy compleja porque realmente hay muchas claves. Para mí hay que hacer un esfuerzo global desde la perspectiva de formación al profesorado. Hay que insistir mucho en la formación al profesorado y, además, probablemente una formación piramidal en la que la gente vaya entrando, independientemente de su nivel previo, que vaya entrando en el sistema y que se vaya especializando. Hay que compatibilizarlo con el alumnado y tiene que haber una estrategia institucional para conseguir priorizar esos recursos. Luego tiene que haber también equipos de apoyo, equipos de apoyo especializados y multidisciplinares porque estamos hablando de un cambio generacional muy fuerte en nuestros estudiantes y tenemos que captar su atención. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Probablemente con colaboraciones. Nuestro grupo de trabajo está orientado a analizar buenos modelos, best practices que se puedan replicar y a colaborar en todos los tipos de desarrollos, en todos los tipos de estrategias para que las distintas universidades puedan aplicarlo. Pues está bastante relacionado también. Por un lado, resistencia al cambio, pero como ante cualquier otro tipo de cambio. Si pensamos en la transformación industrial de principios del siglo pasado, es exactamente lo mismo. Entonces, las plantillas de profesorado en las universidades españolas están envejecidas y la crisis tampoco ha ayudado. Entonces, a todos nos cuesta que nos saquen de nuestra zona de confort. Por otro lado, recursos también, como decíamos. O sea, son fundamentales esas unidades de apoyo, esas unidades de innovación docente, de medios audiovisuales, de digitalización y, en muchos casos, pues son... Mi secretario general dice una frase que es muy buena y bien al cabo, ¿no? Tenemos una universidad del siglo XXI con puestos de trabajo del siglo XIX, en muchos casos. Entonces, tenemos que hacer esa transformación también en los propios puestos de trabajo y dotar a las universidades de esa capacidad, de ese talento.